Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, te traemos las palabras de Nairo Quintana después de la decisión que tomó el TAS acerca de su caso de tramadol. Acá te la dejamos. Tengo muchas razones del porqué no hacerlo y el porqué no he tomado este producto. Lamentablemente ha salido el resultado así y luego más adelante les comentaré todas las situaciones y día a día y a lo largo del proceso cómo sucedió, cómo presentamos nosotros nuestra defensa. Y valorando también el porqué el TAS no la tuvo válida. Y así es amigos, la vida pasa, la vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan, muchísimas gracias por esto y nos veremos pronto. Sabemos que seguimos en nuestro gran fondo donde allí con muchos de ustedes iremos a hablar todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida deportiva, lo que ha pasado durante este proceso y la pelea que tuve para defender mi inocencia. Y nada, seguimos hacia adelante, próximamente nos veremos y aún así pues también daremos una entrevista.